Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara Cuando no esperas, llega a tu casa Ayer en la noche te vi con él No queda duda, no es igual que ayer Las cosas que vivimos yo ya las olvidé Y el shock de tus recuerdos se fumó como tu piel No cabe duda, contigo fue peor Después de la tormenta siempre viene lo mejor Y este por si lo dudas o si tienes el valor No vengas a otra vuelta porque tengo otro amor Tú ya no me afectas, no enamoras, ya no tientas Ya no estás tatuada, te borraste en la tormenta Ya no provocan mal los besos de esa boca Me busca por la noche y el contento con tus notas Síguete mintiendo, ve que bien lo estás haciendo Finge que no llamas, luego cuelgas, yo te entiendo Cambiaste por billetes este hombre que está viendo Y ahora me piste chile y azúcar me está Ay, el amor, cosa complicada Ay, como la mujer que amé Tanto que la quise y con otro se me fue Yo siento que el amor es una cosa distinta Un beso natural flamao con indeleble tinta Ay, calla amor con giro moda así colinda Video tape de amor que no se le acaba la cinta Y hoy, quiero cantarle al amor Quiero decirle quién soy Quiero que sepa que la me la acaricié Y sin pudor me lastimó Hoy, quiero cantarle al amor Quiero decirle quién soy Quiero que sepa que la me la acaricié Pero qué cosa tiene el amor Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo añoras Pronto se aleja Ay, ay, el amor Cosa tan rara Cuando no esperas Llega a tu casa Y en nada Me tocó coger mi corazón en su ventana Usted lo tiró sin miedo Ey, dama Vine al costado de su cama No es a mí a quien tiene que llamar En la mañana es tarde Pa' reconocer lo que sentía Ir y vuelta por su vida Subida, caída Pupida y barris, herida Perdida, vacía de la calle Y al final de la partida Llama que me ama Ay, no Hoy veo el mundo de otro color Viro la gente y vibro en amor Y con su llamada digo Qué pena No aprendió a querer Hoy veo el mundo de otro color Viro la gente y vibro en amor Y con su llamada digo Qué pena No aprendió a querer El temor que siento por usted es obvio Son miles de atrás quiero Miles de I love you Que sepa ya el dolor Que se aleje el odio Qué pasa si le digo Mami quiero ser su novio Pero después se pierde que en la oscuridad He perdido la fuerza para continuar Ella se fue y yo no sé si volverá Y yo no sé si que este amor es de verdad Se fue, se marchó Que no sucedió Eso mismo ahora me pregunto Qué complicado es el amor Se fue, se fue, se marchó Que no sucedió Eso mismo ahora me pregunto Qué complicado es el amor Ay el amor Cosa tan rara Cuando lo añoras Cuando lo añoras Bronco se aleja Ay, hay el amor Cosa tan rara Cuando no esperas Llega a tu casa De nombre El amor A tu casa Dona El amor Gracias.